Música Sigamos. Según el narrador, como naturalmente tiene la mujer ingenio presto para el bien y para el mal, más que el varón, pues luego al instante halló Camila el modo de remediar tan al parecer irremediable negocio. No le dice al otario lo que tiene en mente, sino que insiste en que haga lo que ya tenía planeado, o sea, que Anselmo se esconda y que los dos se reúnan en el salón donde el esposo iba a estar escondido. Lotario asienta. Otro día, Anselmo se prepara para ver por sus ojos hacer notomía de las entrañas de su hondra. Y entran Leonela y Camila en la recámara donde actúan una escena para el marido engañado. Camila le dice que está furiosa por alguna insolencia que le ha hecho el otario y que está por suicidarse con la misma daga de Anselmo, pero primero le pide a su criada que llame al otario desde la ventana de otra habitación para que suba para la confrontación. Leonela le aconseja que no se ponga en situación de ser violada. Mira, señora, que somos flacas mujeres y él es hombre y determinado, y como viene con aquel mal propósito, ciego y apasionado, quizá antes que tú pongas en ejecución el tuyo, hará él lo que te estaría más mal que quitarte la vida. Cuando Camila se desmaya, Leonela da un breve soliloquio diciendo que su señora es el ejemplo de la castidad y comparándola con otra nueva y perseguida Penélope. Camila se despierta y Leonela le dice que no quiere ir a llamar al otario sin que su señora le dé la daga porque teme que se vaya a suicidar. Camila dice que no quiere ser como aquella Lucrecia. Según la leyenda, Lucrecia fue violada por el tirano Tarquino y por eso se suicidó, resultando en una rebelión que dio lugar a la República de Roma. A la ausencia de Leonela, Camila continúa la actuación para Anselmo, dando un largo monólogo en voz alta sobre su plan de vengarse del otario y luego suicidarse. El comentario del narrador es fascinante, sobre todo dado el tema del travestismo que hemos visto en otros capítulos. Y diciendo esto, se paseaba por la sala con la daga desenvainada, dando tan desconcertados y desaforados pasos y haciendo tales ademanes que no parecía sino que le faltaba el juicio y que no era mujer delicada sino un rufián desesperado. Fijémonos en la manera maravillosa en que el narrador transita entre los pensamientos de un personaje y luego los de otro. Durante toda la actuación de Leonela y Camila, el narrador nos asegura que Anselmo está bastante convencido de la inocencia de su mujer y por eso siempre está a punto de salir y poner fin a la confrontación para evitar algún daño, pero no lo hace o porque quiere ver un pelín más por la entrada o salida de un personaje o porque escucha algo interesante. Anselmo está embelezado, exactamente como el público ante una comedia tan bien escrita y actuada. En fin, Lotario sube y Camila, haciendo con la daga en el suelo una gran raya delante de ella, insiste en que él justifique su traición a Anselmo y su atrevido avance hacia ella. Lotario sabe que tiene que actuar también, confiesa haber transgredido y le pide perdón atribuyendo la culpa al poder del amor. La frase más enigmática de Lotario se refiere al respeto que supuestamente tiene por Camila. A ti te conozco y tengo en la misma posesión que él te tiene. Según la polisemia, la palabra posesión indica que Lotario tiene la misma opinión de Camila que Anselmo, pero además sugiere que, igual que Anselmo, ha tenido relaciones sexuales con ella. Lotario logra engañar con la verdad y se dirige tanto a Camila como a Anselmo, puro barroco desplegado aquí. El desenlace de esta obra teatral consiste en Camila dando una larga arenga en contra de Lotario, al final de la cual dice que quiere matar muriendo. La descripción que da el narrador de lo que pasa en ese momento es un ejemplo estupendo del efecto desestabilizador del perspectivismo de Cervantes. Nadie, ni un personaje dentro de la narración, ni el narrador, y por qué no admitirlo, ni siquiera el lector mismo puede saber si Camila tiene verdadera intención o finge cuando ataca a Lotario. Con una increíble fuerza y ligereza arremitió a Lotario con la daga desenvainada, con tales muestras de querer enclavársela en el pecho, que casi él estuvo en duda si aquellas demostraciones eran falsas o verdaderas. Cuando Camila no puede contra Lotario, o fingiendo que no puede, se mete la daga por más arriba de la aslilla del lado izquierdo junto al hombro, y luego se dejó caer en el suelo como desmayada. Toda la industria, la sagacidad, prudencia y mucha discreción de la hermosa Camila parece haber funcionado porque Anselmo cree que tiene por mujer a una segunda porcia. La valiente esposa de Marco Bruto, y un simulacro de la honestidad. Según el narrador, Anselmo, después de haber visto representar la tragedia de la muerte de su honra, fue el hombre más sabrosamente engañado que pudo haber en el mundo. Sin embargo, termina el capítulo 34 de manera ominosa. Al cabo de pocos meses, volvió Fortuna a su rueda y salió a la plaza la maldad con tanto artificio hasta allí cubierta, y a Anselmo le costó la vida su impertinente curiosidad. Fortuna a su rueda y salió a su rueda. Fortuna a su rueda.